Prometí que no volví a pensar en tu amor Pero me equivoqué Porque ahora siempre en tu amor Yo la paso pensando Y yo no te puedo olvidar Porque en mi mente siempre estás Y yo no puedo Te quitaré lo Y yo no puedo No, no, no Te quitaré lo Dime si te insisto Lo sigo intentando Porque yo no puedo Seguirte rogando Nena estoy sufriendo Y quiero tenerte Linda yo te amo Necesito verte Y no estás aquí Tanto te amo Que si la luna te hablara Lo haría llorando Y te diría que me amaras Tanto te amo Que si la luna te hablara Lo haría llorando Y te diría que me amaras Tanto te amo Que si la luna te hablara Lo haría llorando Y te diría que me amaras Tanto te amo Que si la luna te hablara Lo haría llorando Y te diría que me amaras Yo tanto te amo que si la luna te hablara Lo haría llorando y te diría que me amaras No tengo palabras pa' expresar lo que siento Esperando que llegue el momento Que te decidas, que no tengas miedo Mi amor es sincero Y es que no sabes cuántas noches yo anhelo Haciendo el amor en el suelo Vamos por un lugar donde la señal no es Pa' que nadie nos moleste Pato que te amo, te amo, te amo tanto Yo eres mi princesa, mami, tú eres mi encanto Dicimos, hey, un poquito de picantía No me cansaría hasta que él sea mía Tanto te amo que si la luna te hablara Lo haría llorando y te diría que me amaras Tanto te amo que si la luna te hablara Lo haría llorando y te diría que me amaras Tanto te amo que si la luna te hablara Lo haría llorando y te diría que me amaras Tanto te amo que si la luna te hablara Lo haría llorando y te diría que me amaras Yo tanto te amo que si la luna te amara Lo haría llorando y te diría que me amaras De tus ojitos me enamoré De ese encanto eterno de mujer De esos labios bellos rosas que me atrapan Cuanto te deseo, mujer Sentir tus besos de miel Y no los tengo yo No los tengo Y no los tengo No, no, no No los tengo Ay, no, no, no Tanto te amo Tanto te amo Te llevo aquí en mi mente y en mi corazón Tanto te amo Yo te amo tanto, tanto, pero tanto, mi amor Tanto te amo Te llevo aquí, aquí en mi corazón Tanto te amo Ven, regresa pronto que te estoy amando Mario Pérez Mario Pérez, Kuwait Black Que lo gocen en Colombia y pa'l mundo entero Lo que quiero Que regreses a mi lado Que tanto te amo yo Tanto te amo Te amo Mario Pérez, Kuwait Black Yeah, yeah No, 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 no Gracias por ver el video.